¡Bienvenido a un nuevo episodio de Beauty Girls! Mi nombre es Esa. Y yo soy Lilia. Y hoy estamos muy bien acompañadas. ¡Oh, my God! Tenemos dos invitaciones. ¡Bravo! Están en shock. Tenemos dos invitados de honor. Voy a presentar yo a mi invitado de honor, que es Agustemina y es mi novio. ¡Bienvenido a un nuevo episodio de Beauty Girls! ¡Oh, my God! Y bueno, yo voy a presentar a mi invitado de honor, que es Luis Felipe Javregui, mi novio. ¡Hola a todos! Que a veces bromeamos con que son tres personas diferentes, pero calma, calma. Lilia no tiene tres novios. Uno nada más. Solo que tiene, pues, dos, tres nombres. Dos nombres y dos apellidos. ¿Cómo se sienten, chicos? Bien, tranquilos. ¿Sí? ¿Están nerviosos? ¡Listos! Muy felices. ¿Están nerviosos por todas las preguntas que les hicieron nuestras Beauty Girls? No, no realmente. No, para nada. Bueno, es que hace unos días pusimos en nuestra cuenta de Instagram una, esas opciones de preguntas donde nos puedes dejar cosas chismosas y les contamos que íbamos a tener un episodio con nuestros novios. Como el lado B, o como le llamaron fuera de micrófono a ellos dos, el lado de la verdad. La otra verdad. La otra verdad. De el episodio que hicimos en la primera temporada que era el de mi pareja no piensa que lo que hago es tonto. Yo, las preguntas, las verdades, las que dejaron, yo las sentí como un reto de nuestras Beauty Girls como para, a ver, sí es cierto que lo que dijeron es verdad. Sí, muchas pusieron. Queremos escuchar la versión de ellos. Sí, ah, ok. Entonces, vamos a empezar una anécdota muy sencilla en la cual vamos a leer las preguntas que nos hicieron las Beauty Girls y, pues, ustedes tienen que responderlas. Vamos a intentar estar lo más calladas posibles, Lili. Exacto. Oye, venga. Simplemente haciendo gestos, matadores. Qué bueno que no hay video ya. Muy bien, Lili, empiezo tú. Ok, a ver. Diana pregunta, ¿qué si no se sienten excluidos cuando nos invitan a eventos? A nosotras. Vas, Luis. ¿Te sientes excluido cuando voy a eventos sin ti? No, pero no. O sea, es tu trabajo, fin de cuentas. Exacto. Entonces, me sentiría excluido si fuera un evento personal y fueras sin mí. No, o sea, es tu trabajo. ¿Cómo voy a sentirme excluido? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Agus? Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí, sí, me siento excluido. No, me refiero que, pues, entiendo que es tu trabajo. Y, pues, parte de eso es ir a eventos, participar en todas estas dinámicas. Aunque sí me han invitado a estos eventos. Sí, y también ha habido ocasiones muy raras en las que no es un evento completamente beauty. El otro día fuimos a una cata de whiskeys. A él le gusta el whisky y, pues, obviamente, lo invité porque se fue una novia. Sí. Te puede haber llevado a ti. Lilia, pero... No, pero hay eventos que se prestan y la verdad es que hay otros que, en realidad, no se prestan dando para que vayas acompañada. Cuando son cócteles y así como party. En la noche. Ajá, es más fácil, ¿no? Qué bueno, chicos. A ver, yo tengo una pregunta que creo que esta aplica para Agus y para mí, porque nosotros vivimos juntos. Dice BCB Deal, no sé cómo es tu nombre realmente, amiga, pero dice, vivir en pareja, ¿cómo se comparten los gastos? ¿Cómo nos... o sea, bueno. Ajá. Sí. Pues están diferentes gastos, la renta, la luz, el gas y todo esto. Tenemos ahí un acuerdo y, en general, los gastos del súper y, pues, toda la diversión o lo que hacemos, generalmente vamos 50-50, lo dividimos por igual. Muy bien. ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Algo que agregar? La pregunta de cómo me siento, ah, pues, o sea, pues más bien este es un acuerdo, ¿no? Y es un acuerdo entre esa y yo. Cada pareja tendrá su respectivo acuerdo y es muy respetable. Entonces, pues, eso, mientras funcione, pues, yo no le veo ningún tema. Y específicamente entre ese y yo, pues, es el acuerdo que tenemos. No, y funciona muy bien para nosotros, creo. O sea, y siento que es algo que hicimos sin querer desde que empezamos a salir. O sea, incluso cuando no estaba, según yo, o sea, no me estabas ligando y según tú estabas en la friendzone. O sea, desde entonces era como de, no, pagamos mitad a mitad la cuenta, ¿no? O yo te invito, o tú me invitas y así. Sí, pero sí me ha tocado ver que cuando a veces vamos así como en parejas a algún lugar y que nosotros ponemos cada uno su tarjeta para pagar como su parte. Las personas que van en pareja generalmente las paga el hombre y siento que las chavas me ven raro a mí como de, ¿por qué no haces que él la pague, no? Así. O sea, siento que todavía hay un rollo y que a mí no me acomodan lo más mínimo. Y también siento que la del súper nos ha juzgado en algún momento, así como de. Ah, porque ponen la mitad en la mitad. Sí, porque te pueden cobrar. No van como que uno, tú, uno y yo. Pues no, o sea, es que te pueden cobrar con dos tarjetas en ese momento. Exacto. Entonces, dices tú, ah, pues me la debías en estas dos tarjetas y siento que la del súper es así como de, ¿cómo? Amiga, date cuenta. Ajá, así como de exacto. Mirada inquisidora. Ajá, pero pues, eh, o sea, dice más de ellas que de mí, ¿no? Pues sí. Ok. A ver, siguiente pregunta. Gaby, guión bajo Rainbow, dice, ¿qué hablen del por qué no les gusta el skin care? O no sabemos si les gusta o no les gusta, si lo usan o no lo usan. A ver, jaureguito, ¿y por qué te gusta o no te gusta el skin care? Pues, me da un poco igual, la verdad. O sea, veo que tú eres muy clavada en eso y lo respeto y lo entiendo en ese punto, pero aplicarlo a mi vida, pues no lo aplico mucho. Y lo aplico porque tú lo has aplicado a mí, lo poco que puedo, lo poco que uso es por ti. Exacto. Pero tienes buena piel, yo te estoy viendo. Pero ¿no te gusta usar crema? Pues, no me odio usar crema. O sea, admite, admite. Desde niño odio usar crema, o sea, la sensación, no uso crema en las manos porque no me gusta tener sensación. Grasosa. Grasosa, ajá. Y cuando voy a salir ya mucho tiempo, trato de usar bloqueador solar, pero nada más, o sea, ese es mi skin care. Bueno, es la mejor parte. Ah, exacto, vamos empezando por algo, lo más difícil que luego es lo más difícil, el sunscreen. ¿Y tú, Agus? Pues, yo creo que no es un tema, bueno, a lo mejor, como él dice, a lo mejor no te gusta como la textura y eso, pero yo voy más a un tema de hábitos. No es que no nos guste el skin care, es que no tenemos el hábito de usarlo, yo lo veo en esa como ella, ¿no? O sea, ella le dedica, pues, un tiempo durante varias etapas del día. Sí, es el medio de la mañana, en la noche, o sea, tiene como sus tratamientos. Tarde, mediodía. Le dedica ese tiempo por gusto y también por un tema de trabajo. Pero yo sí creo que es un tema de hábitos. También por ella, pues, yo he empezado a usar cremas, he empezado a utilizar algunos productos que ella me comparte. Y ya ahorita ya se hizo un hábito para mí. Y por eso me pongo una crema muy buena. Ya, échate el comercial completo. Que ella me regaló. Ajá, es súper buena, la verdad. Súper cara. Sí, 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 no, no sabía que era cara. Con más razón, dice. Pero realmente es como parte de un hábito. Y ustedes tienen ese hábito total, ¿no? Y como bien dices, pues, desde niño no nos enseñan. O sea, no existe ese hábito de cuidado de piel o de las cremas y eso, pues, que se hace como un tema. No es que no nos guste o las texturas o lo que sea. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con la forma en que lo adoptamos, ¿no? Ok. Muy bien. Pero sí, cuando te conocí no usabas nada, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y, sí, claro. Sí, claro, o sea. Claro, insisto, porque no había el hábito, no existe esta, esta, pues, no sé. Ven, traemos cosas vanas a sus vidas, chicos, aunque ustedes no lo sepan. La que sigue es, ¿cómo manejan la situación cuando alguien reconoce a su chica? La saluda, le pide foto, etcétera. Pues. Te vas, Luzas. Manejan la situación. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí he visto varias veces. Ay, no, ¿te acuerdas la primera vez que estábamos afuera del Teatro Metropolitán que fue a recoger unos boletos? ¿Te acuerdas de esa chava? Sí, sí. Pues, la verdad, me da gusto. Esa chava me dio miedo. O sea, me da gusto que la reconozcan por su trabajo y siempre le he dicho, desde siempre, que sea, que sea linda con la gente porque la gente se toma la molestia de ver el trabajo de ustedes, entonces, ustedes lo mínimo que pueden hacer, creo yo, solo mi opinión, es como devolverles la foto o el saludo. O sea, si alguien se acerca en la calle y te dice como, oye, me gusta lo que haces y me puedo tomar una foto, por supuesto, ¿no? O sea, mientras haya límites, porque también entiendo que a veces hay gente que puede no tener límites en cuanto a tocarte o ya, pero nunca ha pasado, según yo. O sea, entonces, me da mucho gusto. O sea, creo que no hay reflejar tu trabajo en otra persona y que ella lo acepte y sea feliz con verte y tomarse una foto, creo que es una cosa grande, ¿no? ¿Qué pasó con la loca? Ah, no, no estaba loca, no estaba loca. No estaba loca. No estaba loca en ese momento, ya después les contaré esa historia. Pero no, no estaba loca. Ay, me quiero contar la intriga. Cuando no esté Felipe, porque se va a poner aquí a pelear. Ok. Pero, no, esa chava, era la primera vez que alguien me saludaba en la calle y yo estaba recogiendo, o sea, acababa de recoger unos boletos en el Teatro Metropolitán. Entonces, ella me agarra por atrás y, pues, ¿qué piensas? O sea, si nunca te ha pasado. No, pues, de todas maneras, ¿qué pensarías? Pero no como que me abrazaba ni nada, o sea, como que me jaló de atrás. Me dijo, ay, hola, tú eres Lilia, no sé qué. Y yo lo que pensaba era que quería los boletos, o sea, como que me iban a saltar o algo así. Entonces, obviamente, pues, yo no la conocía, ni nunca la había visto, no existía Instagram, o sea, como que era, fue hace mucho tiempo. Y ya me dice, no, es que yo veo tus videos, que no sé qué, y bla, 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 y la foto, bueno, no era la foto, porque creo que ni siquiera traemos celular. Este, pero era de que, ay, es que yo veo tus tutoriales, te sigo en Facebook, y no sé qué, y ya. Pero, o sea, como que me dio miedo, porque era la primera vez, y la forma en la que lo hizo no fue de frente, digamos, sino como que yo acababa de agarrar los boletos, pensé otra cosa. De aquel que empezó a contar todo y que empezaste a ir. Ajá, entonces ya dije, ah, ok, no pasó nada, pero sí me asustó. Y tú, Agus, primero, digo, la misma pregunta. Pues también me da, pues sí me da mucho gusto que te reconozcan, aunque he de ser sincero, la primera vez que yo fui testigo de esto, sí me, como que me di cuenta de la magnitud o del, de lo que se trataba, ¿no? ¿Cómo? Estábamos en el cine, llegó una chica a pedirte un autógrafo, ¿no? Pedirte algo. ¿Tienes autógrafo esa? Y, ajá, entonces estábamos caminando en el cine, entonces llegó esta chica así, y yo así, ¿por? O sea, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, sí entendía todo lo que estaba haciendo, pero tal vez no tenía como dimensionado que alguien en la calle, o pensé que era una comunidad muy pequeña, etcétera. Y, pues nada, pues dije, pues está bien, pues que te tome la foto del autógrafo, y pues ahí ya le digo que es famosa y ya está, una rockstar. Me acuerdo que, o sea, no me acuerdo que le escribí, pero me acuerdo que mi primera respuesta justo fue lo que dijo Luis, ¿no? De, pues sí, claro, ¿no? O sea, sí, sí, si quieres ese mito lo puedo dar, está perfecto, y qué linda eres, ¿no? Pero, pues no me acuerdo que escribí, porque estaba yo muy nerviosa, como mi cabeza estaba haciendo cortocircuito así de, ¿por qué le estoy dando un autógrafo? Así como, ¿qué significa un autógrafo, no? Y aparte es como, no he practicado. No sé, todavía no lo he inventado. Ajá, no sé, fue raro, ya después se convirtió como en carrilla, ¿no? Así a gusto, así me dicen, no, 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 pero es que a ti te pide un autógrafo, así que... ¿Y qué le escribiste? No sé, no me acuerdo, supongo que le escribí algo así como de muchas gracias. Ajá. Con cariño. Ajá, con cariño para... ¿Cómo te llamas? Pero sí fue muy, sí fue una sensación muy, muy, muy rara, porque me, ajá, o sea, como que en mi cabeza, en mi cabeza, mi autógrafo no vale, ¿sabes? O sea, entonces es como de, guau, qué fuerte que alguien le da valor a eso, y qué lindo, o sea, sí es muy bonito, como tú dices, ¿no? Pues sí, y es padre porque no es, no es que le den valor porque las vieron en un video horrible o algo así, o sea, es por su trabajo, entonces vale como... La idea autógrafo. La idea autógrafo, sí. No, así en serio, porque hay mucha gente que puede ser famosa en cualquier momento, pero está muy bien que por su trabajo, pues no hay nada mejor. Muy bien, bueno, a ver, siguiente pregunta, es de Ángeles, guión bajo, Garfil, estaba para, en el caso de la pareja de Lilia, o sea, tú, ¿cómo enfrenta la presión social en cuanto al, ya deberían vivir juntos? La presión social. Yo no siento presión social, ¿sientes presión social? No, nunca la sentí. ¿Alguien en tu vida te ha dicho, ya deberías vivir con Lilia? Pues... ¿Quién? O sea, no de... he escuchado presión en mi círculo de amigos, pero no de vivir, sino de... ¿Qué? A ver, di nombres. No, no voy a... Arroba. Arroba. Edno Snitch. Yo no sabía esto. Pues, o sea, de casarnos nada más, como que me dicen así, oye, ¿y qué? Tu familia no cuenta. Mi familia sí lo ha dicho también. Pero dije, amigos. Pero ellos saben que yo desde, o sea, desde toda la vida nunca... ¿Desde que eras una célula? Desde que era una célula, no me quiero casar, ni voy a casar, y tú lo sabes, y tú también no quieres hacerlo. ¿Ves? ¿Qué? Dijo que sí tiene un millón de pesos. Ajá, yo dije... No, tú dijiste que quieres por la fiesta, ¿no? Ajá, o sea, sí. Muy pretexto. Y que íbamos a estar invitadas todas. Ah, sí, eso sí. Si están suscritas a Spotify, están invitadas. Pero bueno, presión, presión siempre hay en todos aspectos, creo. La cosa es que tú le des atención y no le doy atención a la presión de la gente. Yo no sabía que sentías presión. No, yo no siento presión, no estoy diciendo. Bueno, no sabía que alguien te había dicho. Tú has estado varias veces de... Ay, bueno, pero eso es que ellos no son amigos. O sea, ¿y tus amigos? ¿Tus amigos? No, conocidos. ¿Alguna vez le preguntaste? No, pero muchos conocidos sí, o sea, como de la prepa y eso. Han dicho, ¿y por qué no te has casado y eso? ¿Quién? Pues varios de la prepa. O sea... ¿Varios de la prepa? Sí. ¿De tu prepa? Obviamente, de mi modo de cuede cual, o sea, obviamente de mi prepa. O sea, no de la tuya porque no me conocen, ¿no? Gracias. ¿Viste con... Ay, no, bueno. Adriss es bien amiga de la prepa y nunca ha dicho nada. Adriss te mandamos... Hola, Adriss. Bueno, ya. Next question. Oigan, nomás se me pasó decir el usuario de la pregunta anterior que hice. Ah. La de cuando dábamos autógrafos. Fue Lulu Muñoz. Muy bien. A ver, la que sigue es de AnaCG14. ¿Les gustaría ser influencers también? Hola, AnaCG14. Soy Agus. Arroba así. O sea, la verdad, o sea, me lo he planteado porque obviamente esa me dice, ah, tú deberías. O sea, por las cosas que hago, este, ser influencer y eso, pero siendo sincero, creo que estoy ya demasiado viejo para eso. Ay, Fanny, no. Ay, no. O sea, bueno, no, vale. Para TikTok a lo mejor. Para TikTok sí, ¿no? No, bueno, pero me refiero que, no sé, o sea, sí lo he pensado porque siento que en un tema de business me podría convenir. A ver, platica qué haces porque creo que no se me ha entendido. Ah, ok. Bueno, dentro de muchas cosas que hago, doy conferencias y doy pláticas acerca de tendencias de cool hunting y todo este tipo de cosas. Y me ha funcionado que cuando subo esto a mi Instagram, que mi Instagram es aburridísimo, pero cuando subo, estoy a punto de empezar una conferencia siguiendo los pasos de mi mentora. Ah, o sea, yo. Pues me han llegado como, me han llegado como, oye, pásame tu teléfono, este, y me han contratado para otro tipo de cosas que siento que para ese tema, o sea, negocio, sí, sí le veo un potencial. Ya. Personalmente, me gusta el anonimato noventero, ¿no? O sea, no celular y ese tipo de cosas. ¿Y a ti, Luis? No, la verdad no, no soy muy social, como que no, no se me da, no se me da ni me interesa, la verdad, pero respeto mucho lo que hacen. Pero bien por ustedes. Oye, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy músico. ¿Qué más? O sea, ¿qué significa ser músico? Pues soy músico de sesión, trabajo para, pues pueden ser producciones de teatro, cine, música para televisión. Aquí en este estudio con mis amigos grabo muy seguido, entonces todo lo que sea sesiones de grabación para todo tipo de música, todo tipo de cosas, pues a eso me dedico. Qué interesante que los cuatro aquí reunidos, sector creativo, ¿no? Completamente. Pues sí. Está padre. Sí, es padre. La siguiente pregunta es de Audrey-to. Dice, ¿qué es lo primero que viste de tu pareja? Agus. Los ojos, espero. Sí, 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 sí. No, de hecho sí. ¡Ah! Porque nos conocimos en una fiesta, en un evento… Social. Social. Y a ella me la presentaron, o sea, yo doy clase. Y de hecho nos conocimos en la escuela donde yo doy clase. Yo doy clase de metodología de investigación para Cool Hunters. Entonces me invitaron a este evento, que era un evento ya como de salida de curso y tal. De hecho no iba a ir. Y cuando llegué me presentaron a como la siguiente generación, pero de otro curso. Y entre esas personas estaba esa. Entonces cuando me la presentan dicen, hola, soy esa. Y yo, Elsa. Y así, no, esa. Y yo, así te llamas. Elsa de Frozen. Así te llamas, esa. Ya me explicó todo el tema y pues digamos su nombre artístico. Y lo que vi fueron los ojos, porque yo era muy arreglada, muy guapa y todo. ¡Ay! Y pues ahí fue cuando empezamos a platicar y ese fue como el primer contacto que tuvimos hablando físicamente, pues los ojos. Tenía ojos muy bonitos. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ¿y tú, Luis? Las nalgas. No, a ver, nos vimos y yo estaba sentada, o sea, disculpa. Yo estaba sentada en mí. ¡Qué perro! No, pues. Edición, por favor. No, déjalo. O sea. Está padrísimo. No, oye, en serio. Yo estaba sentada en la tara, no te hagas. Lo que vi, pues fue todo. O sea, ya nos conocíamos de niños y nos volvimos a ver después de muchísimos años. Ajá. Y me parecía preciosa. O sea, todo, todo me gustó. No es como que diga... Mi pelo estaba bien largo. Su cabello estaba bien largo. Estaba bien joven. Estaba bien joven. No, pero preciosa. Siempre ha sido preciosa el late. Pero he mejorado. He mejorado con los años. Yo creo que siempre ha sido. Para mí, o sea, me gustas desde aquel tiempo, desde ahorita. Desde niño. Ah, qué bonito. O sea, cuando éramos novios en primaria, también ahí me gustaba. Fueron novios en primaria. Sí. Sí. Un año en primaria. Un año, tampoco. Pero eso es como un siglo en primaria, ¿no? O sea, sí. ¿Qué éramos novios de niños? Sí, de manita sudada, de niños. Me gustaba. O sea, no cuenta en... ¿Cuántos años llevan de novios? Y bueno, en primaria uno, eso no. En primaria uno, luego... Lo cortamos, lo cortamos, venimos a hacer la vida. Ajá. Vivo nuestra vida y decimos regresar cuando tenemos 22. Sí, hombre. A ver, viene una pregunta de Aleli1089. Dice, ¿qué es lo que más odian del estilo de vida de sus novias? Agustín levantó una secada. Agustín, vas. No, no hay nada que odiar del estilo de vida. Muy bien, Jaime. O sea, tal vez, o sea, no es un odio. Ahora hay que quejarme de algo. Ya, ya salió. No es un odio, no es un odio, ni mucho menos. Lo que sí a veces me puede molestar sin llegar a un tema de enojo y eso. Tranquila, ¿sabes? Es como esta falta de atención cuando está en el celular todo el tiempo. Totalmente. Totalmente, estoy contigo, amor. O sea, de repente estamos... ¿Ni va a que digo que no? O sea, de repente, como estar en un Uber, compartido en un Uber, y es así, y así, y teléfono y tal, y tú le hablas ni te pela. Es pues, ¿y qué decías? Ese tipo de cosas, en momentos, de repente se convierte como, ok, ya mejor ni le hablo, ni a mejor ni le digo nada, y mejor. Esa, ¿cómo puede ser? ¡Ay, tú no me acabas de decir que haces lo mismo! A ver, aparte de eso, ¿qué más odias, Luis? Eso, totalmente. Pero siento que es también, o sea, entiendo que es parte de su trabajo, pero se me hace muy chistoso que cuando nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo, tratamos de darle atención a ustedes sin... Sí. O sea, entonces, es algo en lo que no estoy de acuerdo, ni estaré. Pero bueno, y nada más, o sea, todo lo demás es miel sobre hojuelas. Exactamente. Muy bien. Todo lo demás, pero eso del celular sí me... La verdad sí soy un poco culpable. Mis nervios ahí se ponen. Pero y también, digo, complementando esta parte, y es verdad, porque uno también, pues, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, estás en el WhatsApp y estás hablando eso, y, por ejemplo, esa me hace una pregunta y es así como, te estoy hablando... Lo dejas de lado y contéstame, ¿no? Claro. Es así como, pero yo también puedo utilizar el teléfono y estoy trabajando. O sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo es este tema de...? ¿Sabes qué? Eso lo he notado un chorro últimamente, porque Augusta tiene un cliente nuevo y, pues, es un poco demandante, ¿no? Entonces, he notado últimamente que él está mucho en el celular, mucho en llamadas, mucho así, y me ha hecho reflexionar a mí porque me he visto reflejada, ¿sabes? Digo, ah, así se ve yo, así se siente. Me estás ignorando. Así que gracias a tu cliente. Voy a tratar de mejorar eso, gracias. Nada más es un... Nada más es subrayar un... Una pequeña molestia. A ver. Pregunta Ana-Chispina. ¿Preferirían una novia que no se interese en el make-up? Te lo hice incómodo. Pues, no, nunca me he planteado la situación. O sea, no es como... Nunca fue un rasgo que yo viera a favor o en contra de ella cuando salía con ella al principio. Lo descubrí después. O sea, descubrí poco a poco que estaba muy interesada en eso, pero no fue un factor para que yo dijera, ah, bueno, pues, ¿le gusta el make-up? Salgo con ella. O sea, realmente es un plus, creo, que me di cuenta con el tiempo y le gusta, pero nunca fue un factor determinante, ¿no? ¿Y tú, Agustín? Sí, también. ¿No te importa que tu casa esté llena de productos? No, que parezca, que parezca, este... Tiendida. Corner de palacería. Sí, corner de palacería. Con todos los maquillajes. No, no, para nada. No, es como si a ella, que a mí me gusta el fútbol americano, también dijera, ah, no, ¿te gusta? Entonces sí andamos o no. O sea, ese tipo de gustos o preferencias y eso, pues, siento yo para la relación, no es factor. Ya, me sé algunos nombres de equipo, sí. O sea, voy mejorando, voy mejorando. Bueno, antes de continuar, quiero dar la pista de este episodio. ¡Ah! Pista. Muy bien. Pista, pista, pista. Tenemos un giveaway en esta tercera temporada. La pista de este episodio es la pista, la palabra, esos. Así como sesos, pero sin la palabra. No, esos. E-S-O-S. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuál otra? Dice, arroba caro mtza, que si, ¿cómo las apoyan en su trabajo? ¿Y qué es lo que más les gusta a ustedes del trabajo de sus novias? ¿Vas, Luis? ¡Ah! ¡Ah! Pues trato de apoyarla en lo que pueda. ¡Ay, presumé mucho! Ya sea acompañándola a eventos, si es que puedo ir con ella, ayudándola en su... ¡Podcast! Podcast, tomándole fotos, 24-7. Imagínate si fuera blogger de fashion. O sea, como que trato de ayudarle a lo que está en mis posibilidades y lo que yo sé que no es mucho de su mundo, ¿no? Pero, y lo que más me gusta, pues, es verla realizada, verla que está haciendo lo que ama. Creo que no hay nada que me gusta más verla haciendo. ¿Y tú, Agus? Pues sí, también en esa parte del apoyo, soy la persona detrás de las fotos, que se toma ella en muchas ocasiones. Y, pues, también es el tema del apoyo moral, el apoyo también, pues, tenemos personas en común, que conocemos en común, que están metidas en el mundo beauty. Y, pues, de alguna forma le he ofrecido como este apoyo, de qué forma te puede apoyar en el tema, incluso PR o lo que sea. Y, pues, esa parte que lo que más me gusta, lo que más me gusta es ese proceso creativo que tiene. ¡Ay, qué bonito! Ese está bien padre. Creo que una cosa que le admiro mucho de esa es que se reinventa día a día. Y en su trabajo se ve que dice, ah, pues ahora voy a hacer un podcast, ahora voy a hacer un beauty gal day, ahora voy a hacer un... O sea, no se está en un lugar y está tratando de reinventarse. Y esos procesos creativos creo que yo he aprendido mucho de eso. Y eso me encanta de su trabajo. ¡Qué bonito! Eso sí, lo aplaudo. No, no llores. Oigan, yo quiero agregar algo ahí, porque creo que hay una característica que ustedes dos comparten y lo platicamos en aquel episodio de la primera temporada. Que es que creo que jamás han ridiculizado nuestro trabajo. Aunque sea una industria que a veces es percibida como superficial, o también porque pues les puede parecer un poco a lo mejor... O no le dan el mismo valor que nosotras a estar frente a una cámara grabando tres horas un maquillaje, ¿no? Y de verdad que muchas gracias por tomárselo en serio, tan en serio como nosotros nos lo tomamos, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, bueno, la verdad es que muchas preguntas son de este estilo, o sea, de lo que piensan ustedes, de lo que hacemos, todo eso. Así que yo creo que hay que terminar con esta de Sol Maldonado, porque yo quiero saber. A ver, Agus, ¿cómo te le declaraste a esa? ¿Cómo me le declaré a esa? Uy, esa es una historia interesante. Yo tengo mi versión. Pues, mira, empezamos a salir y fue un tema como de primero amigos, ¿sabes? O sea, empezar a salir y empezamos a tener como esta rutina de vernos una vez a la semana, cenar y tal. Y de repente ya fue como, oye, pues vamos a invitarla porque ella pues viene de Mexicali, ¿no? Entonces, pues su círculo social, pues estaba construyendo en donde estaba ella, en el trabajo donde ella empezaba. Y pues yo también me estaba convirtiendo en parte de ese círculo social con amigos, con familiares. Y entonces sucede algo raro, ¿no? Porque conforme fue avanzando la relación, pues ya dejamos de ser amiguitos y después ya nos dábamos besos, ya damos pareja y todo. ¿Qué? Y yo di por hecho que ya éramos novios. O sea, yo ya di porque hacía la naturaleza de todo esto, nos está llevando. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estabas saliendo? Seis años después. Sí, sí. El mes pasado me dijo. No. Entonces. Como cuatro meses después de que estábamos saliendo. Sí, como cuatro meses estábamos saliendo y todo. Entonces, una plática que tuvimos fue como, ella me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a preguntar si íbamos a ser novios o no? Y yo así como, o sea, ¿qué no somos? O sea, que no ya estamos como en este entendido proceso muy natural. O sea, bueno, tal vez yo lo asumí y asumir es el primer error de un argumento. Y ella. Obviamente yo volteé y le dije, no, no somos novios. Ya sí, no somos novios. Y yo dije, bueno, ya, ¿quieres ser mi novia? Y dijo, sí, ya. Y de ahí. Somos novios ya. Mi versión es un poco diferente. A ver, cuéntale. En mi versión, estábamos en uno de, en tu primer cumpleaños que pasamos juntos, ¿no? Ajá. O sea, eso es algo que ni siquiera he platicado con Augusto todavía. Ella me está presentando como su novio y yo nomás tengo que sonreír porque no me puedo poner a platicarle y explicarle a todo mundo, ¿no? Así. Es que no somos novios. Entonces después, ajá, unos días después ya le dije así como de, oye, pues, como que nomás por claridad, ¿no? Decir las cosas como son para tener certeza y no estar como teniendo falsas esperanzas o no sé. O sea. O sea, sí me dijiste esa frase. ¿Y no? ¿Y cuándo me vas a preguntar? Sí, ¿cuándo me vas a decir? Y me, y me, y me volteó a decir, ¿cómo que no somos novios, no? Y yo, pues, no. A mí nadie me ha preguntado nada. O sea, o nadie ha dicho con palabras así puntuales y tan directas como lo que esperas de mí, ¿no? Entonces, unos días después yo creo que lo dejé pensando todo traumado ahí así de que, fuck, o sea, no es mi, perdón. Así de, no, no es mi, no es mi novia, ¿no? Y que estamos haciendo, o sea, no sé qué ideas te hiciste. Entonces ya unos días después fue así como de, no me dijo quieres ser mi novia. O sea, no me dio eso. Me dijo queremos ser novios, ¿sabes? Y yo sí, oye, o sea, no. Pero pues ya platicamos y lloramos y sí, ya, queremos ser novios. ¿Lloraron? O sea, pues yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo lloro, ¿ah? Yo lloro por todo aquí. No he llorado, bueno, una vez. Pero eso es otra historia. Este, pero pues sí, ¿no? Y fue un 2 de diciembre, me acuerdo. Pero realmente no celebramos aniversario el 2 de diciembre. Más que nada hemos como celebramos en el día que nos conocemos. O sea, que nos conocimos, pues, que fue un 16 de julio. Como que sí hemos hecho esas cosas especiales, ¿no? De salir o ir de viaje o así. Pero, pues sí, sí somos novios, ¿no? Sí, sí somos novios, sí somos novios. Ya. ¿Y tú? Pues, igual, nos volvimos a ver y empezamos a salir, pero Lili en aquel tiempo estaba saliendo con una persona deplorable. No es cierto, no es cierto. Con la que yo no tengo... No. Deplorable. No, no, es una muy buena persona. Total, total. Lo que sea. ¡Se lustró! Yo le dije, este, déjalo y vete conmigo. Y Lili lo dejó y se fue conmigo. ¿Vas a ir o no vas a ir? Y así fue como... O sea, yo le dije que la quería... Para mí, pues. Mira, mira. Que fuera mi novia. Y Lili dijo, está bien. Yo te voy a tener el día. Está bien en este momento. Y lo hizo y ya. Esa es la única versión. Esa es la realidad. Es la oficial, es la oficial. A mí me pasaron otros datos. A ver, que tengo otros datos. Esa es la oficial. Eso es lo que pasó. O sea, realmente no. Nuestro opinión es independiente de la realidad. Lo que digan no importa. Porque pasó, eso es lo que pasó. No. Es parecido, pero yo tengo otros datos. No, lo vas a editar. Lo vas a editar para que no se escuche feo. Pero esa es la verdad. Eso no se escucha feo. No se escucha feo. Se escucha más feo, la verdad. A ver, a ver. A ver, está bien. O sea, mi versión es que, o sea, sí pasó lo que tú dices. Totalmente. Pero, espérate. Pero cuando yo terminé con mi ex novio, no empezamos a andar luego. Pues seguimos saliendo. Ajá, seguimos saliendo. Y luego una noche, ya no me acuerdo, pero recuerdo que el otro día ya éramos novios. O sea, no me acuerdo porque estábamos muy borrachos. Estábamos muy borrachos. Me acuerdo de estar muy borracha. Y de decirte como, ¿pero somos novios o qué somos así? Y no sé, tú también estabas muy borracho. Y sí, somos así. Y ya. Sí. Eso es lo que yo recuerdo. Sí, pero mis intenciones siempre fueron claras desde aquí. No, 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 no. Sí, yo nunca te dije, yo quiero ser todavía. Yo te dije así. No, claro que sí. No. Nos vimos porque me enviaste un mensaje de Facebook de hay que vernos de amigos. No, no te dije de amigos. Dije, hay que vernos porque tiene muchos años que aún nos vemos. Nunca te dije de amigos. Y puedes buscarlo. Perfecto. Ya está borrado. Es re fuerte. No, no va a estar borrado. La cosa es que siempre me gustó ya. O sea, no, no. Yo no busqué un punto medio de... Amigos. Amigos, ¿no? Yo le dije así como... Amistad es amigo. Creo que la moraleja de ambas historias es, si tienen dudas, pues pregúntelo. Háblenlo. Claro. Háblen las cosas. Sí, claro. Sí, tú también. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Algo que quieran agregar? Los Beat Boys. No. ¿Un mensaje para nuestras Beaty Girls? Ah, ya es... Sí, ya vamos a cerrar. Sí, ya vamos a cerrar. Ya, este es el cierre. Oh. Dale. Muchas gracias. Caballerosos. Qué caballerosos. Muchas gracias por escucharnos. Y sigan escuchando este podcast, que está muy bueno. Sí, sí. Gracias. Gracias por el espacio y la otra verdad. Primera parte. Y bueno... Oh, wow. Sí, si nuestras Beaty Girls quieren, hacemos una segunda parte en otra temporada. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más. La verdad es que estuvo muy divertido escuchar las versiones. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Y nos pueden mandar sus screenshots en Instagram. Para compartir que nos están escuchando. Sí, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues las vemos en nuestro Instagram y en el siguiente episodio. Bye. Chao. Beauty Girls.